Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a conocer el hermoso arte de tomar a alguien por su solapa y mandarlo a la... La palabra judo se compone de dos kanjis muy sencillos, el primero es Yu, que significa amabilidad o flexibilidad, y el segundo ya lo hemos visto en varios videos sobre artes marciales, es Do, que significa camino, por lo que podemos decir que la palabra judo significa el camino de la flexibilidad o el camino de la amabilidad. El judo fue creado oficialmente en el año de 1882 por el maestro Jigoro Kano, que junto con su amigo Kyozo Mifune trataron de dotar de elegancia a los movimientos que utilizaban los samuráis en las peleas cuerpo a cuerpo. Si bien Kano es reconocido como el verdadero fundador del Kadokan, la primera escuela de judo, sería su amigo Mifune quien se encargaría después de su muerte de refinar este deporte y darlo a conocer como lo vemos hoy en día. El judo es el arte marcial japonés más practicado en el mundo después del karate, pero a diferencia de este último, está reglamentado y se practica de manera olímpica. Para la sorpresa de nadie, la primera vez que apareció el judo como un deporte oficial en el programa olímpico fue en 1964, cuando la anfitriona fue al igual que en las olimpiadas que vienen, la ciudad de Tokio. Después de eso, en las olimpiadas de México 68 aparecerían como deporte de exhibición, y a la siguiente edición y desde entonces siempre aparecería de manera oficial. E igualmente, aunque parezca obvio, hay que decirlo, Japón es el líder del medallero olímpico. Ha ganado 39 de las 144 medallas de oro entregadas en 13 ediciones con 14 categorías cada una. De ahí le siguen Francia y Rusia, dejando en cuarto y quinto lugar a los asiáticos Corea del Sur y China. El judo como competencia deportiva tiene varias maneras de nombrar un ganador. La más clara es lograr que tu oponente toque el suelo con su espalda. La otra es lograr que se rinda provocando un arcamiento o una aluxación. Y la última es por la decisión del referee, que puede ser que expulse a uno o al otro por un movimiento indebido, o que le dé la victoria por puntos de agarres. De seguro ahora te estarás preguntando qué movimientos están permitidos y cuáles no en el judo. Con las manos, se puede empujar o agarrar cualquier parte que esté a la altura de los hombros o el pecho. Eso quiere decir que no puedes agarrar a nadie por la cintura y por supuesto nada de agarrar del cuello. Las piernas pueden ser utilizadas para hacer que el otro pierda el equilibrio. Esto quiere decir que se pueden colocar en la parte de atrás y hacer palanca. Queda estrictamente prohibido dar una patada directa. Cabe destacar que para la práctica deportiva del judo, el reglamento es estricto en donde se tiene que jugar. Se tiene que hacer en un tatami de 2x2 metros y cada competidor tiene que utilizar un judogi, que es como le dicen al uniforme. Uno tiene que ser de color blanco y el otro de color azul. Eso como deporte. Porque al momento de practicarlo como un arte marcial, todos los practicantes de judo tienen que usar uniforme blanco. Igualmente, no solo se espera que los practicantes crezcan de manera física, sino también emocional. Volviéndose mejores personas cada vez que obtienen un nuevo color de cinta. Como curiosidad, los profesionales del judo no solamente manejan el color negro de su cinta. Si vieran nuestro video sobre el Aikido, recordarán que en las artes marciales japonesas existen niveles de principiante y niveles de profesional. En el judo, cuando uno obtiene el cuarto nivel profesional, su cinta se vuelve de color rojo con negro. Y a partir del nivel 8, es completamente roja. Por último, hay que mencionar a quien tal vez es el judoka más famoso en todo el mundo. Él es... ¿Vladimir Putin? ¡Wow! El ahora presidente de la Federación Rusa, y alguna vez agente de la KGB, tiene una cinta negra de judo. Y es un gran difusor de esta arte marcial dentro de su país y en Europa en general. ¿Makomedov? Sí. Y él casi va a la ruta. ¡Vamos a Abinoma! ¡Wow! ¡Incredible! Y Putin disfruta de eso. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Ya los conocías? ¿Tienes otros que compartir? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más videos. Y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. ¡Mátane! Así es. Con el... Con el meñique. Con el meñique. Con el meñique. Con el meñique. Sube el meñique, Kenji. Eso es que... Fíjate que lo tengo muy marcado en la cabeza. En las Olimpiadas de Londres, las del 2012, me acuerdo mucho de que la delegación cubana y la banderada era el yudoka. Y era un pinche cubano de estos metros. ¿Ya ven que traen la banderota? Ajá. El chiste del yudo es como que agarrar la solapa. Entonces, así es mucho como que... Esto. El otro güey, ¿es el pequeñito del que es guapillo? No, ese es solo su amigo. Ah, ya. No, él estaba convirtiado con otro güey igual de grandote que él. Quiero ganar el monogazari. Está muy bueno. Por la cintura. Y por supuesto, nada de agarrar del cuello. Ni el paquete, chavo. Sí, pues no. Ven. Ni el cuello del paquete. Ni el cuello del paquete. Ni el cuello del paquete. ¡Suscríbete!